Y arriba a toda la gente de San Juan Pueblo que le gusta el deporte del fútbol Aquí le canta el Roble Copaneco para el Club Deportivo San Juan FC Con todo cariño para toda su afición, jugadores y directivos Oiga nomás, hoy voy a cantarles en este corrido Lo que en San Juan Pueblo el 2005 pasó Un grupo de amigos en broma dijeron Formemos nosotros un equipo de fútbol Dijeron y como vamos a llamarle Alguien dijo amigos yo se los diré El nombre del pueblo deberá llamarse Y así lo nombraron San Juan FC Año 2005 quedó pa' la historia Y un grupo de amigos fue quien la marcó Las generaciones van a darse cuenta La forma en que el San Juan un día se fundó Basura en el ojo de los envidiosos Ha sido para muchos el equipo San Juan Es muy conocido por la mermelada Como de cariño se le hace llamar Aquí en San Juan Pueblo ha sobresalido Y lo que... Y lo que...